Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es el 19 digital de inmediato a las noticias internacionales de hoy jueves 6 de mayo del año 2015. La Federación Colombiana de Educadores y Representantes del Gobierno lograron un acuerdo este jueves para levantar el paro. Entre los puntos acordados destacan un aumento salarial del 12%, modificación del actual sistema de evaluación a los docentes, bonificación para los maestros ubicados en el escalafón 14, así como garantizar y mejorar el servicio de salud para los educadores. El ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, informó este miércoles que el Tribunal Militar de ese país sentenció a ocho oficiales por idear un plan para atentar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Secretaria de Defensa Nacional de México informó el miércoles que un séptimo funcionario del Ejército se sumó a las víctimas mortales por el derribo de un helicóptero en Jalisco Oeste, perpetrado el pasado viernes por el crimen organizado. Autoridades informaron que 11 personas permanecen bajo atención médica, pero no especificaron su estado de salud. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó este jueves que un sismo de magnitud 7,2 se acudió nuevamente a Papua, Nueva Guinea, nación que se ha visto afectada por varias acudidas en las últimas horas. Los datos ofrecidos por el USGS precisan que el terremoto se registró a 150 kilómetros al suroeste de la ciudad de Aragua y su epicentro fue calculado a unos 10 kilómetros de profundidad. La Real Federación Española de Fútbol anunció este miércoles la suspensión de los partidos de todas las categorías tras no lograr ningún acuerdo con el gobierno en torno a la venta de los derechos de televisión para la transmisión de los juegos. El decreto entrará en vigencia el próximo 16 de mayo con carácter indefinido, por lo que la liga quedará paralizada en la fecha 37 y no se jugaría en las dos últimas jornadas ni la final de la Copa del Rey.